Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En la sección Zona D les mostraré la mejor información deportiva de este fin de semana. Así que no se lo pierdan. ¡Comenzamos! Empezamos con la final del tenis femenil, donde se disputará el día de hoy a las 7 de la noche entre la española Carla Suárez y la número 1 del mundo, la americana Serena Williams. Se espera que sea un gran partido de tenis y que todos los aficionados lo disfruten y lo vean con mucha pasión. Mientras que en la rama Maronil, Novak Djokovic se medirá ante Andy Murray en la final del Master de Miami. Y este será el día de mañana a las 11 de la mañana. Y bueno, se espera un gran partido de tenis. El duelo de raquetas es muy interesante que no te lo puedes perder. Ahora pasamos a la Liga Premier de Inglaterra en su jornada 31, donde el Arsenal le ganó 4 goles a 1 al equipo de Liverpool, donde le bastaron solamente 8 minutos para ganar el partido. Los goles fueron de Bellerín a 37, al 40 de Mesudozil, Girouda al 90 y Alexis Sánchez al 45. Y descontó Henderson por el equipo de Liverpool, de penal al 76 y con esto marcó el final 4 a 1 en un marcador decoroso para el equipo de Liverpool. Mientras que el Arsenal con este resultado llegó a 60 puntos y se ubica en la tercera posición de la tabla general en posiciones de Champions League. ¡Gracias!